Soy amante de la vida Soy amante de la vida Amo su proceder Amo sus berrinches Y a su manera de enseñar Nunca enseñándose Atizando con escollos Propinando zumbas de repente Pero con cariño me amanece Abrazándome de ella siempre Inocente chiquilla es esta vida Criatura juguetona A veces llora, casi siempre ríe Me llueve, me moja Me seca Me alegre y me entristece La amo tanto que no importa Si un día mal me tratase Y ha jugado con ella tantas veces Vaya que nos divertimos Nos arrastramos en el lodo Nos aventamos cosas Contamos experiencias propias y ajenas Y cuando nos enojamos Nos gritamos fuerte Recuerdo cuando era un adolescente Hasta había amenazado con dejarla Pero ella siempre paciente Esperaba que saliera a jugar nuevamente Me mandaba alicientes al por mayor Y como si una madre vehemente fuere Me arrullaba en su seno desinteresadamente Y es gracias a esta vida Que aún preservo al chiquillo aquel Que nunca dejó de retarla Siempre quise confrontarla con el rostro al descubierto Y de cuando en cuando me ganaba Me tiraba la lona Y luego Luego me dejaba levantarme para seguir A veces luchando Pero siempre de su mano Me dio de todo Y cuando lo tenía todo Algo me quitaba Pero nunca me dejó jugando a solas Aunque sintiera que estuviera totalmente solo Me brindó la manera de seguir adelante De no rendirme ante nada Ahora confieso Que he evadido cosas Sin embargo estoy vivo ahora Y eso Eso es lo que importa Amo esta vida Como se puede amar Verdaderamente